Estaba mirando lo del documento este Y ustedes saben Y lo hemos hablado aquí por actividad por pasiva ¿Cuánto necesita un diputado o un senador Para llegar a la pensión Pensión alta Con dos legislaturas de ocho años Que son en este caso siete años de cotización Pues siete años de diputado o senador Pues se queda una pensión de las más altas de jubilación Pues Subarteno Le dice Sí, sí, el subarteno del jefe El jefe sabe quién es El jefe Ese sabe quién es Ahora Un conseje ¿Cuánto necesita un conseje En su vida laboral Para jubilarse? Pues este conseje Que le deberían Oye Hacer un monumento Según el informe este Hay que hacer un monumento Y poner Histórico Con once años Se puede jubilar Ya está Su vida laboral Porque es cierto Lo que me pone aquí Porque pone Empleado Dice Entre otros tantos Empleado municipal Laboral Categoría Conseje Horario de trabajo Veinticuatro horas Los trescientos sesenta y cinco días Al año Pues eso son tres jornadas laborales Y después dice Que estamos contribuyendo Para que se crea empleo Pues este lo está destruyendo Hombre Eso está prohibido Por la ley laboral Pero claro Como el ayuntamiento de Telde No se sabe Por qué leyes son las que le benefician Pues sinceramente ¿Dónde están los sindicatos? Para empezar Yo creo que los sindicatos Deberían velar Que esto No Al señor que le llevó este informe Oye No repara Que diga ¿Cómo puede trabajar una persona Veinticuatro días? Veinticuatro horas Los trescientos Es que esto no se lo cree nadie Es que Hay una denuncia Por sesión Indebida de trabajador A ver cómo se lo vuelan al juez Y a ver cómo le explican al juez De que un señor Trabaja Veinticuatro horas Trescientos sesenta y cinco días al año Y seguro que se lo colarán Visto lo vi Yo con el tema de la policía Usted estaba hablando de plazas vacantes Plaza vacantes En el tema de las plazas vacantes Yo entiendo Que en el presupuesto Ya ese dinero está asignado Para esos policías Claro Pues tiene ¿Por qué motivo No se convoca a esas plazas? Agaete por ejemplo Tiene doce plazas Por lo cual Tiene dos vacantes Vamos a Telde Telde tendría que tener Ciento cuarenta y ocho Y por qué no tiene Esas plazas que le faltan Que son cuarenta y siete Dice Le faltan cuarenta y dos plazas O cuarenta y dos plazas Bueno pues si le faltan cuarenta y dos plazas ¿Por qué no las sacan? Que habrá que sumarle Si no saquen a esas plazas Porque yo entiendo Que las personas Cuando se jubila Esa vacante Esa vacante queda libre Pues esa la tiene que reponer Porque está en el presupuesto Bien ¿Usted sabe el mensaje Que lanzaba? Que iban a sacar plazas Para cubrir La vacante Doce me parece Todavía no está Unos hablaban veintisiete Esto es la subasta ¿No? Pero si la vacante Según la cotización La bolsa de empleo Había veintipico Pero después De vacante eran doce Me parece Eran doce vacantes Después eran las promocionales ¿Pero sabe cuánto se van a jubilar El próximo año? Diecisiete Ya ya Por eso Esto Cuando sacan estos titulares Esto mala el pelo a la ciudad Pero por eso mismo Ya se tiene previsto Para el próximo año Se tiene previsto Esas jubilaciones Si no tienen previsto Lo que están haciendo este año ¿Cómo van a tener previsto Por eso digo yo Que ese es el problema ¿Cómo vamos a tener políticos Si no tienen previsto Que el próximo año Si no saben Lo que están haciendo hoy ¿Cómo le va a decir A mí Que vaya pensando El próximo año Estos gestores De municipales En una empresa Privada Duran más menos Que un caramelo En la puerta De un colegio Esto no dura No llega Ni al desayuno Esto No llega Ni al desayuno Pero claro Han vivido Toda su vida Del cuento Del dinero público Y como el dinero público No cuesta Que es lo que demuestran Lo que demuestran Por su incapacidad Laborar A la hora De ejercer Las funciones Que tiene Que hacer Con responsabilidad Y ahí Recuerda Que lo decía La señora alcaldesa Que la subía La tasa basura Cuando se subió Eso lo iba a asumir El cabildo Lo está asumiendo El ayuntamiento De Telde Porque usted Lo vio en los presupuestos Lo paga Todos los ciudadanos Entonces ¿Para qué Lo dice una cosa Si se va a hacer otra? Porque quedan bien ¿Para qué Lo dijo Me entiende Que no había interés Si hay interés En pagar La factura De FCC Vamos a ver Yo sinceramente No entiendo Estas cosas Por eso Porque a lo mejor Le han dado malos datos Si esto es normal Porque Ya lo veo Que todo el mundo Usted imagínese Que le den malos datos La señora alcaldesa Hay que entender Que hace unas declaraciones Le dieron malos datos Y le han dado malos datos Ya Es verdad Vamos a entender eso Vamos a entender eso Yo digo Para echarle una mano Ya Para por lo menos Don Antonio Morales Me entiende Le dieron malos datos Y por eso Le cobraba A los vecinos A los familiares De los residentes De la residencia Agüime Le cobraba 1200 euros más Claro Le dieron malos datos Claro Si pero Porque había una ley Que se llama La ley de dependencia Que hay unos señores Que tienen unas administraciones Que se llaman Cabildo en su lado De Gran Canaria Y a su vez Gobierno de Canaria Que tienen Las competencias Y no velan Para que ese destino De ese dinero De esa partida Presupostaria Lleguen a ese fin Y no se preocupa Y además Aquel que lo gestiona Tampoco se lee Que es una partida Finalista Claro Y que no puede ir A otro sitio Efectivamente Exacto Ese es el problema De algunos políticos Que están en la política Pero no saben Para que están Porque lo único Que sabe Es que todos los meses Cobras Para sacar pecho Para sacar pecho De la buena gestión El juzgado le ha dicho Al cabildo de Gran Canaria El otro día Oiga Pero usted va A seguir manteniendo Ese señor Que está condenado Ahí Ah Que no me he dado cuenta ¿Quién? ¿Quién está condenado? ¿Quién está inhabilitado? O el secretario O el secretario Del cabildo ¿Me entiende? Que le puso Le dio una plaza Y le ha dicho El juez Que no Esa plaza Ah Este señor Sí ¿Y usted qué hace aquí? ¿Quién lo trae a usted? Pues yo no me había enterado ¿Y sabe quién paga el plato? El funcionario de turno ¿Usted sabe Si los choferes Del ayuntamiento Que tienen carnet Para conducir camiones Tienen el car Para conducir camiones? Ah Que el ayuntamiento Tiene que tener car Sí señor Pero es que Ni lo sabe alguno Pero es que Son ayuntamientos Ah Sí Es que el ayuntamiento Está por arriba Del bien y del mal O si lo piden Todos los municipales Y llevan Si encarecen de seguro Pues sí O tienen que llevar acá Si la estación de guagua La usan como potrero Claro Porque es un chiringuito La finca privada De alguno O el almacén Que está en el coro Que no tiene licencia de apertura La usa como almacén No está Y el día menos pensado Se encuentra usted En un convenio Y viene un equipo de fútbol A utilizar Un campo de fútbol Y el convenio Lo hizo El que estaba en la puerta Esto es para tocar La flauta Y que suene La flauta Tenemos llamada Buenas noches ¿Con quién hablo? Muy buenas noches Buenas noches a todos Muy buenas noches Señor Martín Buenas don Paco Me alegro Vamos corriendo Hace muchos años Aquí en la hemeroteca Que tengo Cuando el PSOE Estaba en la oposición El PP Le dijo que tuviese Gestión de Estado Y votaron juntos Me parece bien Porque ahora están atacando Que si están Con los independentistas Que si tan Que si cual Para el presupuesto Que hagan lo mismo Si vota el PP Y esto no hace falta Para nada Los catalanes En Andalucía Han estado 40 años El PP gobernando Y no han sacado Y no han sacado nunca nada Pero Javier Si le pregunto Dice que no se acuerda Otra cosa El otro día Oí algo del 6,5% El 7% Sobre elegir el PAN Solamente como información Digo que donde quiera Que vaya usted a comprar En cualquier centro comercial Ya puede comprar 4 o 40 carros Que no le cobran EJ ninguno Están exentos de EJ Porque son minoristas Otra cosa La Comisión Nacional Del Mercado Ha desaconsejado La construcción De una planta Gasificadora En Granadilla Ya lo sabe todo el mundo Deben pronunciarse Sobre la inviabilidad De esa instalación Porque da más gasto Que ingreso Otra cosa El sistema gasístico Español Tiene un déficit De mil millones de euros Y vuelve a desaconsejar La autorización De la construcción En Granadilla Ejemplo De Jujo Hay una Desde hace 6 años Construida En el puerto De Hino Que se llama Almusé Y no ha No ha funcionado nunca O sea Está parada Así que Carlos Alonso Se la va a tener que comer Con papas bonitas Este Carlos Alonso Habló el otro día De No sé qué No sé cuánto De De la capacidad De la gente Que capacidad tiene Aparte de salir Todos los días En el telediario En el telecanaria Que lleva a su partido 30 años gobernando Y tiene La carreterita Esa La TF5 Que es una Una caca Y ahí yo le dice Autopista Pero yo Autopista De eso nada El tribunal europeo Ya puso Sentición al gobierno De Canarias Por conceder Ayudas ilegales A la naviera Que opera Sabe La que está operando Ahora Y pregunta Cuál es la justificación Para otorgar fondos europeos A este proyecto Qué informe Los avala Cómo se fiscaliza Y quién garantiza El uso social Y ambiental Y termino rápido Hay un señor Que llama Cinco o seis veces Ahí Diciendo Que no le dejan Entrar con su guagua Al muelle Santa Catalina En el tema De los turistas Bien Gracias al control De pasaporte El 30 de octubre Se ha acogido A un hijo De EP Que iba Camuflado Un asesino Reclamado Por la Interpol Y el tío Se dio cuenta Se metió en el barco Y gracias a que Subió la policía Y lo detuvieron Y hasta aquí Me quedo Porque se me acabó El aire Don Martín Don Martín Al inicio Decía usted De que El PP Le exigía El PSOE En su día En su día El PP No sé En fin La biblioteca Había que ponerla en marcha Porque estoy En una habitación Que le ayudase Para un tema No sé de qué tema No lo recuerdo ahora Y cogió Y votaron juntos Y ganaron La moción Que presentó El PP Y ahora están Que si Que si Que si Cuá con los Independentistas Coño Dale tú El voto Y los Y los Rosados De No sé Ni cómo se llama Ahora De Ciudadanos Y no hace falta Que el PSOE Se vaya con los tíos Estos De Independentistas Sí Pero ¿Sabes lo que pasa? Que si le preguntamos Al señor Casado Dice No Eso era Nosotros lo decíamos Cuando éramos gobierno Ahora somos oposición Dirá lo mismo Mire El señor El señor Este es un ciudadano Ni sí Ni no Ni blanco Ni negro Hasta luego Don Martín Gracias por llamar Y por participar Esa es la pregunta Le podemos hacer La pregunta Oye mire Usted ¿Por qué no Apoya ahora Los presupuestos? Hombre Contestaría Como contestó La vicepresidenta Del gobierno ¿Quién? Lo dice No, no Es que cuando Usted goberna Sí Pero ahora Somos oposición Antes de la oposición Cuando era Presidente del gobierno Exacto Pero ahora El señor Casado Que es el El portavoz Del grupo De la oposición Mayoritaria Pues no No es el mismo Es que en la política Se utiliza Esos Recortes En corto Regate en corto Tenemos llamada Buenas noches ¿Con quién hablo? Buenas noches Don Francisco Buenas noches Señor Ávila Muy buenas noches Amigo ¿Cómo estamos? Mire yo recuerdo Cuando Felipe González Rombán Se llevaba Y al del panesto Se llevaba Y al del panesto Le quitaron 13 millones De euros Que blanqueó Para España El dinero De las cercas públicas Eso era Es carterilla Para todo lo que ha llevado Porque hoy he visto Yo la sexta Donde dice Que el ministro catalán Cuando fue consejero A la caja B Del partido popular Se ingertó Más de ciento y tantos Millones de euros Eso es lo que yo vi Hoy En la sexta noche La sexta La mañana La mañana Mañana de la sexta Dicho esto Sé que tienen Los seres de Andalucía También están juzgados Y espurrados Del partido El partido popular Lo retiene Hasta lo último Hasta lo último Hasta lo último Aquí no sé si ustedes Recuerdan bien Cuando Román Rodríguez Pertenecía A coalición canaria El caso El INFEA El caso El INFEA Era la escuela De ayer también Que se mamaron 10 millones de euros De todos los canarios Un tal Diego León Que hoy en día Está ejerciendo De abogado Y de ahí No pasó Una nadie De la China Porque pasaron 16 años Para que prescribiera El delito Aquí me veo yo Con una incapacidad De columna Y otro problema Más Que tengo He trabajado En el régimen Epecial del MAS No los años Que piden Pero si eres Para cobrar Una paga mínima Por la seguridad social Y el Rajoy Este ha puesto El tiro Por las nubes Mientras que ellos Están 7 años Y se llevan Pagas vitalicias Cobrando lo que no Cubre ningún pobre Los golfos estos Del PP No trago ninguno Ellos los plenos Del ayuntamiento A Juan José Cardona Que está en el muelle En Chufo Un montón de gente Ahora están yendo A las asociaciones De vecinos Dando comida Esto, lo otro Para que le voten ¿Entiendes? Y a mí de ahí Me compran Ni por un dulce Prefiero comerme Una sopa en mi casa Ni por nada Pero yo voto Lo que tenga que votar Yo castigue Al partido socialista En su día Cuando rondan Vanesto Y lo que hicieron A Felipe González Y voté a José María Nada Pero José María Nada Lo llevó a la guerra De Irak Cuando tuvo mayoría Absoluta Sacó la boda De la hija Por todas las televisiones Eso lo pagamos Todos nosotros ¿Eh? Y ese señor A consecuencia de eso Hubo 200 muertos En la tocha En los trenes Con las mojilas bombas ¿Eh? Eso es lo que ha hecho El Partido Popular Después dice que no son franquistas Claro que lo son Que donde ellos Cállan al ciudadano Al pobre Al que menos tiene Nada más Buenas noches Muy buenas noches Don Nicolás Gracias por llamar Y por participar Yo lo único que digo De los ciudadanos Debemos hacer una reflexión Y justificar Lo que uno roba Con lo que otro roba Mi robar es robar Y en política Robar a los ciudadanos Padecemos lo que padecen Muchas personas Que después No pueden cobrar una pensión Y hay que Denunciar Y hay que echar De la política Los de uno Y los de otro Los blancos Los rojos Los amarillos Los negros Y los que sean Robar Es robar Y da igual Que robe un euro A que robe mil euros ¿Por qué? Porque se lo está robando Al pueblo Y así tenemos Lo que tenemos en sanidad Así tenemos Lo que tenemos En educación Y así tenemos Las pensiones Miserientas Que cobran muchos jubilados Que lo vuelvo Lo repito Y no me cansaré De decirlo Que gracias a los jubilados Hemos salido Con esas pensiones Hemos salido De esta crisis Porque los que han mantenido A este país Con esas pensiones Y los que han estado Soportando El debacle Que ha producido Muchos políticos En este país Ha sido Los jubilados Le guste O no le guste A nuestros políticos Y en la política Hay que sacar A todos los ladrones A todos Aquellos que vienen A la política A robar Y no hay que justificarlo A ninguno Sea del partido Que sea Limpieza Absoluta Fuera De todo Y hay que denunciarlo Cuando alguien está En la política Y ve que hay un compañero Lo que pasa Es que después va a la calle El honrado Va a la calle El problema es que También El que deja que robe Es culpable Claro El que deja que robe Es culpable Es que la bola esta La hemos producido Los propios españoles La hemos producido Porque vamos Y decimos No Es que lo que hizo El partido popular A lo que hizo El partido Estamos justificando De que uno robe Y lo que ha robado El otro Ah Como el otro Se llevó un garbanzo El otro Se llevó el paquete Pero bueno El que se llevó el garbanzo No Robar es robar Y a quien le roba Es a los ciudadanos Recortándoles los servicios Gracias a estos chorizos Que hemos tenido En la política De todos los partidos Y ojo también Porque también entraron Los sindicatos Que no hemos olvidado De las tarjetas Blas Como han caído también Algún que otro Miembro de los sindicatos Y no hay que justificarlo Lo que hay es que Condenarlos Y echarlos De la política Y decirles Mire Yo no puedo estar En una formación Política Mientras esté Este chorizo O esta choriza En el partido Usted elija Si quieren chorizo Pues quédese con ellos Y si quiere gente honrada Aquí me tiene amigos Eso es lo que hay que hacer Y ya que los de arriba No lo van a hacer Que lo hagan La base de los partidos Tenemos llamada Buenas noches Con quien hablo Hola Buenas noches Don Francisco Muy buenas noches Señora Lo estoy oyendo Y estoy asombrada Alguien debían de echar Es a todos Los que están ahí Y a ver si Entra alguna persona Honrada alguna vez A algún sitio En algún Aunque sea un partido Político Que sea Pero que sean Todos honrados Don Francisco Mire Vengo a Meter Al presidente Del gobierno Y al concejal De sanidad Del gobierno De Canarias Si yo pudiera Meterlos en una cueva Y cerrarlos dentro Y llave Y tiro a llave Mire Usted sabe lo que Me voy hoy a urgencia Don Francisco Porque por necesidad Tengo 82 años Y sabe lo que me dijeron Me cogieron aquí Yo vivo en escalerita Y en el ambulatorio Me dijeron Dice Hoy solamente La recibimos aquí En urgencia Porque ahora De aquí en adelante Hay que ir Todo el mundo A la feria de Atlántico Digo ¿Qué está usted diciendo? Yo estoy pagando Mi seguro Y tengo mi ambulatorio Aquí Y yo 82 años Tengo yo que ir A coger un taxi Para ir a la feria de Atlántico Seguro que ellos No hacen Si lo doleren Un poquito de la cabeza Ya están los médicos Todos alrededor de ellos Y usted sabe Que es verdad Porque aquí tenemos El caso de Paulino Rivero Aquí tenemos El caso Don Francisco De Paulino Rivero Cuando cayó malo Y por el aire Le han reperparado En dos habitaciones En el hospital ¿Qué pasa aquí? Que todos No somos iguales Ante la ley Y quien dice No somos iguales Ante la ley Mentirosos Porque le están Diciendo mentiras Si fuera verdad Que fuéramos todos Iguales Ante la ley Teníamos todos Los mismos derechos Y eso es una mentira Muy grande Y todo el mundo Lo sabe A ver cómo Me la apaño yo ahora Porque cada vez Que tenga yo que ir A urgencia Tengo que coger un taxi No hombre A ese señor Se lo estoy diciendo Si me está oyendo Que ponga las cosas Como le pertenece Y como ha estado Siempre hay la urgencia Don Francisco Los felicito a usted Y al señor Que están bien Porque están diciendo La verdad Por todas partes Pero los ladrones No se marchan Don Francisco Se lo digo Los echamos nosotros ¿Usted se acuerda de mí? Los echamos nosotros Los ciudadanos Yo tengo que ir Ya los años Usted es más joven que yo Señora Hay un poder Que se llama El poder ciudadano Somos los que podemos Sacar todo esto Efectivamente Sí señor Tiene usted toda la razón El pueblo es el culpable Ya yo estoy diciendo Que tengo 82 años Y el único culpable Del pueblo Que le bota Toto chorizo Efectivamente Don Francisco Felicidades Y buenas noches A usted Y al señor Que está al lado Muchas gracias Por llamar Y por sacar a la luz Este problema Y ahí donde están Mientras nos choricean Mientras hay algunos Que se están llevando Calentito el dinero público Pues ¿Qué hacen? Recortar los servicios De los ciudadanos Desgraciadamente Y esta es la realidad Por la mala gestión La pésima gestión Y que no tienen en cuenta Las necesidades De los ciudadanos No la tienen en cuenta Porque ellos La tienen cubierta Y los ciudadanos No la tienen cubierta Entonces pues No les preocupa mucho ¿Pero por qué? Porque cuando uno Es diputado O es Tiene un seguro Privado Claro ¿Quién se lo paga? Los ciudadanos Claro Es que es así de fácil ¿Por qué Estos señores La mayoría de los políticos No tienen un seguro privado? Claro Porque se lo pagamos nosotros Tenemos un seguro privado Tiene una tablet Tiene la dieta Un diputado En Madrid 1800 euros Y un jubilado Tiene que cobrar 400, 500, 600 euros Y el salario mínimo Interprofesional Pero 1800 de residencia Por estar en Madrid No, no De dieta Dieta, alimentación Y alojamiento Más el sueldo Más el sueldo Por eso Más una tarjeta De 3.000 euros Para taxi Claro Cuidado El billete del avión La tablet La tablet El teléfono Y La portavocía Son 1.000 euros más Hombre Y si tiene 2 portavocías Son 2.000 Y si Algunos llegan a 7.000 8.000 euros Y se ve Oye Y si tengo que asistir A alguna comisión Claro Oye Hay que pagar la comisión Y después vemos las imágenes De la asistida laboral Cuando hay congreso O hay pleno Y vemos como Hay montones De asientos vacíos O aquel listo de turno Con Tiki, tiki, tiki Picándole O cuando sale en bandada Lamentablemente Que se vea Y cuando sale en bandada Y que no se pida una dimisión De aquellos Que le dio la tarjeta Para Todos aquellos Que le dio la tarjeta Tenían que dimitir Claro Estos son los señores Que hay que decirle Mire Cuando llegan las elecciones Nosotros tenemos un poder Y el poder Lo tenemos en nuestra mano Porque tenemos Una papeleta Que depositamos En la asunda Tenemos que elegir Claro que hay que elegir Cada uno Tiene que elegir Libremente Porque gracias a Dios Estamos en un país Democrático Y tenemos que tener Esa libertad Que nadie nos la quite De poder decidir Y hay que decidir Por supuesto Y yo creo que Con Con esa Saber Que Que ese poder Nosotros somos los que ponemos Y quitamos A los políticos Somos los que le damos Ese bienestar Somos los que le pagamos Por un lado Ese seguro Médico Privado Pues que claro Hombre Es que los políticos Tienen que tener Ese seguro privado Para que Hombre Que se lo pagamos Todo para que estén bien Mientras nosotros Nos recortan Los servicios sanitarios Como dice esta buena señora 82 años Y ahora le dice Mira A partida Pues vaya Eso está En la feria ¿Por dónde Que el gobierno de Canarias A las AG Que son las empresas Que operan en el puerto Le quieren perdonar Y le dije Claro A eso sí Que eso gana Lo que no está escrito No, no Que nadie Que pague el pueblo Y el ciudadano de a pie Claro La persona mayor Esa Que coja un tase Claro Sí, sí Como tiene una pensión abundante Que a lo mejor Algunos lo tendrán Pero otros no Pero la inmensa mayoría Tiene la pensión Que tiene Que reparte Entre sus hijos Y sus hijas Sus nietos Que lo reparten Para poder Mantener Este destrozo Que han hecho Los que han estado Al frente De las administraciones Las instituciones Ellos no Como le sobra Pues le metemos El copago En la medicina Le metemos Le recortamos Los servicios sanitarios Y nada Hombre Que siga sufriendo El pueblo Tenemos llamada Buenas noches ¿Con quién hablo? Don Miguel Figueroa Don Miguel Figueroa Buenas noches Amigo Ahí estamos Lo estoy oyendo Usted Y poco tengo que decir Yo con un tal clarito Como se expresa Pero bueno Vamos a hacerle Un recordatorio Al barrio de San José Que por el tema Del carripici Antes le mandé Un escrito Muy amable Nuestras instituciones Que nos van a atender Las peticiones Ahora están haciendo Un movimiento Pero un movimiento Que lo tenían que haber hecho Hace cuatro o cinco años Como es levantar Una partosa Porque las raíces Del paseo de San José Así Unos árboles Que tenía Lo han levantado Bueno Pues han puesto ahí Unas podas Al lado del cementerio Los ingleses Y el comentario De mi gente Coño Es que se están moviendo Mire No es que se están moviendo Es que lo están distrayendo Por eso quiero decirlo Públicamente San José No se duerma La infraestructura Del carripici Nos van a traer El problema Y al final Si no se logra La propuesta Que le hemos hecho Que es un estudio Mejor Un plan de seguridad Para que todas Las normativas Vigentes Se puedan cumplir Y a ver Si es factible Hacer el carripici En el barrio De San José Que no contamos Sino con Cerca de dos kilómetros Que no llega Que hay otras alternativas Pero al lado Nos maquilla Nos atiende Determinados concejales A mi lo que me gustaría Que el señor Augusto Hidargo Representara en el barrio San José Que cumpliera Con los requisitos Que dijo Que cuando yo esté En el poder Lo vamos a hacer El plan de inspección técnica De la vivienda La infraestructura De inseguridad Que se está viviendo El plan De limpieza Que hay que hacer Y si no Que se vaya Al colegio Del instituto De formación profesional Y el campo De furbo Llanos Cruz Que todavía Ese sola Está abandonado Decirle Que hable con el señor Don Francisco Candil Centro cívico Que está abandonado De hace más de ocho años No, es que estamos estudiando El proyecto que tiene Para el Carlos Navarro Hoy en día Los Alicios Nos van a seguir Metiendo gente Nos van a seguir Trayendo gente Y dónde Las vamos a meter Recuerde que el barrio San José Es un barrio Envejecido Empobrecido Y que la infraestructura Y usted lo ha dicho mucho Está siendo mantenido Por nuestro jubilado Entereces políticos San José Está muerto Y ustedes Los van a terminar De enterrar Espero que no Nos lo haga En ese hospital En esos hospitales Que donde aparcan Todo el mundo Porque no pueden Pagar Esas plazas Esos empleados Que están ahí Centro de formación Profesional Niños mayores De 18 años Que todos tienen coche Y van ahí Van a seguir Masificando ese barrio Al final Al final Que nos dieron Que nos dieron Las camisas Amarillas Un azul Para que los niños Un presupuesto Pequeñito 500 y pico Pero no podía Pero nos vamos A participación ciudadana No es que hemos logrado Engañar a los vecinos Cuando no se puede Hacer una cosa El vecino Se resigna Y no lo hacemos De cuatro Hacemos una Muy bien Nuestra casa amarilla Un emblemático edificio Me gustaría Que fueran por allí Y lo viera Donde Unas asociaciones Quiero o no quiero Están ahí metidas Y como las trata Con humedad Con Don Miguel Feroa Gracias por llamar Y por participar Y acercarnos Por supuesto Y recordarnos Un barrio Como es el barrio De San José Barrio histórico De Las Palmas De Gran Canaria Le gusta o no le gusta A los políticos Otra cosa Que la quiero ignorar Tenemos otra llamada Muy buenas noches ¿Con quién hablo? Sí Hola Buenas noches Un abrazo Para cada uno De ustedes dos Y también para Kevin Bueno Yo quería comentar Una cosa Que desde el año Vamos Del año 2010 Al 2016 El Tribunal de Cuentas Dijo Que había un desfalco De la sanidad pública De 76 mil Millones de euros ¿Sabes? De 2010 A 2016 O sea que queda todavía Lo del 2016 Al 2018 ¿Sabes? Bueno Eso es una Entonces claro Han privatizado Han vendido Como tú sabes El señor Rajoy Vendió a empresas Le vendió Las sanidades públicas Entonces ya Eso es un Es un delito gravísimo Y no está en la cárcel Eso también tendría Que estar en la cárcel Con 20 años de condena Como poco ¿No? Ellos y todos los que han metido La mano en la caja Vale Entonces Eso quería decir Ah y también Quería comentar Lo de las fracetitas Estas que usan Pero la privada Como tú sabes Como comentaron antes ¿No? Que tú pagas 30 o 40 euros Y tienes Las tarjetas Para ir a las clínicas privadas Y con ese dinero Que tú pagas Pues es para todas las familias Si son 7 Pues 7 se benefician De los derechos Que les tienen que dar Esas clínicas privadas Y yo me pregunto Muchas veces ¿Cómo es posible Que con 30 euros O 40 euros Paguen a un quirófano Un médico Un anestesista Un hospedaje ahí Porque aquellos Tipo hotel Con salita de sal Y todo O sea Vamos a ver Hasta dónde llega La cibergontorería También De las tarjetitas Estas O sea Ahí también Están cometiendo Un delito Y de ahí también Viene el desfalco De los 76 millones de euros Claro que sí Porque con una tarjeta De 30 o 40 Es imposible Que pagues A especialista Quirófano Ingreso Y todo lo que tienen que pagar O sea Otra vergüenza Y también hay que atajar eso Y otra cosa Que quería comentar Así rápido Es que Yo me he enterado Que han pagado Matrimonio legal Dar un millón 300 mil euros Porque dicen Que O sea La señora tiene Por lo visto Un problema Que transmite Una enfermedad rara De esas que son Raras Bueno La llaman así Entonces Esta señora Pues se ha quedado Embrazada Tres veces Y bueno Sabiendo Ella que tiene Ese problema Pues que no se ligó Trompas Porque no hizo Algo Y porque ha continuado Quedándose Embrazada Si ya el primer niño Que tuvo Lo tuvo Con este problema El segundo Estaba bien Y el tercero Le pasó Entonces Que dice Le culpan A la sanidad Pública Y por eso Le han pagado Ese dinero O sea Vamos a ver Si yo Como mujer Que soy Yo tengo Ese problema Por supuesto No me quedo embrazada Porque primero Es una enfermedad Súper cruel Porque estos tíos Según se vio en el vídeo Se mueven las manitas Se golpean O sea Es terrible O sea Es una maldad Y una crueldad Que esos padres Hayan permitido Eso Quedarse embrazada Para pasar esto Entonces yo creo Que si esas pruebas Como dices Se infectaron En el laboratorio Cuando las hicieron Y ese niño Nació también Con esa enfermedad Pues yo creo Que la culpa Es partida O sea Es parte Del que infectó En el laboratorio De la sanidad pública Esas pruebas Y también De hecho Del matrimonio Por quedarse embrazada Pero bueno Vamos a ver Pero es que esto No puede ser Entonces la sanidad pública Está arruinadísima Hay mucha gente Que por falta De hacerse diagnósticos A tiempo Y pruebas Se están quedando En el camino Y esta señora Va y bueno Coge un buen abogado Y ya está Y viene aquí El señor Baltar Y le dice Todo está muy bien Y el otro lo mismo O sea Esto es una desvergüenza Y esto no se sabe Ya cómo cogerlo Y ya termina Porque ustedes Ya también Han terminado Su tiempo de trabajo Y felicidades Por el programa Porque ha estado Maravilloso como tiempo Muchas gracias Por llamar Y por participar Estamos fuera de tiempo Se nos ha ido Sí Le quería comentar Que mirando la documentación Un trabajador Municipal Ayuntamiento de Telde Le dice Un asesor Dice Hola Fulano A ver Te mando los datos De mi hijo Y de mi yesno Pero falta Lo de Del primo Y del tío Y del sobrino Dijo A ver si me lo da Y dice Lo puede vender bien Son serios y responsables Ah está bien Como no Eso es lo que Eso como funciona A veces algunos trabajadores Así no funciona La verdad que esto No tiene por dónde Cogerlo Efectivamente Mire yo le quiero Cerrar este programa Y ya que hemos hablado De sanidad Quiero mandarle La verdad Un mensaje Y darle las gracias Por esa labor Que hacen todos los políticos Y han llevado ahí Todos los diputados Y en el Parlamento de Canarias Porque han hecho Una labor enorme Sobre todo Porque se han esforzado Para Por lo menos llegar Y dar una tarjetita A los usuarios A las personas enfermas Que Lamentablemente Padecen De una enfermedad Terrible Como es el cáncer Y cuando tiene que darse La quimio O la radio Que piensan En estos políticos De pacotilla Que tiene esta isla Y tiene Este archipiélago Canario Se piensan Que van allí A un spa Eso es lo que piensan Estos políticos Por lo menos Facilitarle una tarjetita Para que cuando vayan A los aparcamientos Tenga ese aparcamiento Gratuito Que ya tienen Bastante con la enfermedad Que tienen Y se le tiene que caer La cara de vergüenza La cara De vergüenza Aquellos que están Al frente De las administraciones Que están Para trabajar Y para defender A los ciudadanos Y esto es lamentable Que siga sucediendo Y que lo estamos diciendo Por activa Y por pasiva Ustedes se piensan Señores políticos De pacotilla Porque son De pacotilla Que cuando un enfermo Tiene que ir a darse La quimio O la radio Va a un spa Ustedes se lo piensa Es que este país De cara dura Tenemos la Champions League Los mejores Al frente De las administraciones Señor Dabla Un placer Igualmente Paco Y a ustedes Gracias por estar con nosotros Compartiendo por supuesto Este programa Hablando Claro Cara dura De políticos Que tenemos Y no han buscado Una solución Para este tema Lamentable que te lo cuente Y te lo diga Aquellos que lo están padeciendo Por supuesto No son políticos Pero tienen coches oficiales Y llegan Y tienen sus apartamentos Pero estos enfermos Sí tienen que padecer Bastante tienen Con la enfermedad Vamos a facilitar A estas personas Para que se puedan dar Ese tratamiento Con toda la facilidad Del mundo Que para eso Los votamos Para que estén Administraciones Esto Señores Hasta el próximo martes A partir de las 9 de la noche Compartiendo este tiempo De Hablando Claro ¡Gracias!